En 2009 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo número 57, que declaraba a Calama como zona saturada por superación de la norma anual de material particulado respirable MP10, iniciando ese mismo año la elaboración de un plan de descontaminación. Sin embargo, en 2010 se consideró priorizar el control del material particulado respirable fino MP2.5, generando la derogación de la norma anual MP10. A siete años de esta determinación, la tarde de este martes el subsecretario de Medio Ambiente dio a conocer que Calama iniciará nuevamente el proceso de elaboración del plan de descontaminación atmosférico, hecho que fue ratificado luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial. Y el fruto de ese análisis técnico-político significó que el día de hoy se publique en el Diario Oficial esta resolución, la 497, que da inicio formal al nuevo plan de descontaminación de la ciudad de Calama y zona circundante por saturación de material particulado grueso. Como Ministerio de Medio Ambiente nos pone muy contentos, si bien evidentemente afrontamos una situación de saturación y de latencia, enfrentarla con los instrumentos más intensos y vigorosos de los cuales nos entrega nuestra legislación ambiental. Es un plan de descontaminación que va a permitir tener medidas intensas, que va a permitir también establecer programas de difusión y educación ambiental y lo más importante, que va a abrir profundos canales de participación a toda la ciudadanía, a los sectores productivos, las ONG, las academias, los gobiernos locales que permitan construir un instrumento de forma participativa y de esa forma restituir, como señalé, en justicia, lo que la ciudad, lo que la provincia, la región requería. Aprobación que fue destacada por la máxima autoridad de gobierno en la región por ser una situación esperada por la comunidad, que ve como cada día aumentan los casos de cáncer y la mala calidad de la salud debido a los índices de contaminación. Y eso significa que vamos a armar rápidamente el comité operativo con el Ceremi para ir colaborando con la ciudadanía en cuanto a los antecedentes que ellos puedan aportar para mejorar el plan, para construir un plan entre todos. De esta misma forma se hizo la agenda de energía, de esta misma forma se llamó a la gente a participar en la constitución y de esta misma forma estamos elaborando hoy día este plan. Oportunidad en la que también la Municipalidad de Calama y el subsecretario firmaron un convenio para que el consistorio pueda postular a la certificación medioambiental SCAN nivel excelencia. Es una señal clara para nuestra ciudad que hay un compromiso medioambiental y sin duda poder restablecer a que nuestra ciudad sea o continúe con los procesos de declaración como zona saturada por contaminación nos parece que es de toda justicia en razón que esto había sido derogado hace un tiempo atrás y a través de una resolución de la Corte Suprema se restablece nuevamente esto. ¿Por qué razón? Porque el material particulado PM10 es uno de los contaminantes más peligrosos que tenemos en este momento en nuestra ciudad y sin duda que el tratar de crear y elaborar a partir de esta visita al subsecretario el inicio al plan de descontaminación es una gran noticia para Calama. Decreto que agrupaciones de Calama y la misma comunidad espera comiencen a desarrollarse lo más pronto posible pues cada día la contaminación en la ciudad avanza dando una mala calidad de vida a quienes habitan en el LOA.